Estimados amigos y amigas de Atoyar, de Álvarez, de Leodoro Castillo, San Miguel Totolápano. Primeramente quiero saludarlos con todo el respeto que merecen. Decirles que estamos aquí para apoyar con un granito de arena en educación de sus hijos. Para que vean que no están solos, que este equipo de trabajo que parece muy sencillo y a lo mejor insignificante, es de mucha utilidad. Para que sus hijos estén a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Para que ellos aprendan la tecnología que estos aparatos les van a brindar. Para que vean la forma de cómo nos vamos a comunicar a nivel nacional y a nivel mundial a través de estos equipos de compu. Este equipo no es gracias a la casualidad. Es gracias a que tenemos un presidente de la república sensible. Un presidente de la república que ha venido a Guerrero más de 15 veces del mes de septiembre a la fecha. Históricamente los presidentes de la república venían 4 o 5 veces a Guerrero y solamente venían a los parejitos. El licenciado Emilio Chaufer, secretario de Educación, igualmente porque esta dependencia depende de la Secretaría de Educación y del gobierno federal. Nuestra directora, la licenciada Macanorina Villiano, también me ha pedido que les transmita un saludo y que les diga que no están solos. Hace unos días, el 16 de enero, estuve en Acapulco. Vino a firmar un convenio de colaboración con el gobernador Ángel Aguirre para darle mejores condiciones a nuestros instructores comunitarios. Y esto no sería posible también si no tuviéramos a un presidente municipal con alta sensibilidad, como es el contador público Edilberto Tavares Cisneros. Yo le pido, licenciada, coordinadora de giras del señor presidente municipal, que le dé usted un saludo. Que le diga que estuvo aquí el delegado federal del CONAF y que le reconocemos al presidente municipal que no pudo estar hoy aquí porque anda correnteando los recursos para que su municipio viva en paz, para que su municipio tenga progreso, para que su municipio avance cada día. Salúdenme, salúdenme por favor al señor presidente municipal, porque ellos van y tocan puertas, tocan puertas para traer beneficios. Y esto no cayó del cielo, viene del gobierno federal por conducto de las autoridades que gobiernan en este municipio. Por eso, amigos y amigas, yo les quiero decir que me siento orgulloso de estar aquí en Atoyán. Hoy vamos a entregar a todos ustedes equipos de cómputo 15, para 15 comunidades. Vamos a entregar mesas de trabajo. Aquí están las mesas para que pongan las computadoras. Vamos a entregar los reguladores, que son estos. Vamos a entregar los reguladores. Los paquetes de útiles escolares, que también, por un trámite del gobernador del Estado, los envía la Secretaría de Educación, que encabeza don Emilio Chaufer, y obviamente el gobierno federal, que preside nuestro presidente de la República, don Enrique Peña Nieto. Vamos a entregar los paquetes de útiles escolares, para primaria y para secundaria. Así es que, aquí están los paquetes de útiles escolares, que ya se trajeron. Y todo esto, licenciada, señor regidor, implica un monto total de 226.850 pesos. Esto es una ayuda para sus hijos. Pero es un reconocimiento a ustedes, a ustedes que se quitan el pan de cada día, para dárselo a sus hijos para que se vayan a estudiar. Ustedes quedan allá del rayo del sol, trabajando para que sus hijos se estudien, para que sus hijos se superen. Con esto concluyo, diciéndoles que no están solos. Ustedes cuentan con nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Cuentan con Emilio Chaufer, secretario de Educación. Cuentan con Alma Carolina Villano, que es la directora general del CONAF. Cuentan con nuestro presidente municipal, que anda ahorita, repito, trabajando el contador Edilberto Cavalli Cisneros, que anda trabajando en la ciudad de Chimpancigo, buscando recursos para el fertilizante, para que antes de que vengan las lluvias, ustedes ya lo tengan allá en su comunidad. Y por supuesto, que cuentan con su amigo delegado, José Luis Peralta Lobato. Muchas gracias y mi Dios les bendiga.